a otro de los temas más impactantes de las últimas horas. Atención, porque ahora nos vamos al occidente del país. Continuamos hacia el occidente para ser específicos. Las lluvias han empezado a ser de la suya, sobre todo en el interior de la República. Específicamente en Santa Cruz del Quiché, el techo del mercado ha colapsado, dejando cuantiosas pérdidas materiales. Vea usted las imágenes de la destrucción en ese lugar. Afortunadamente, y pese a lo desastroso de lo que ha ocurrido en ese sitio, no se reportan personas muertas ni tampoco personas heridas. Los inquilinos del lugar aseguran que la falta de mantenimiento de ese techo fue lo que provocó que colapsara. No únicamente se habla de la fuerza de las tormentas en ese lugar, sino el abandono prácticamente de ese sitio. Específicamente hablamos del techo del mercado de Santa Cruz del Quiché. Nuestro corresponsal en esa zona es el periodista Oscar Toledo, quien a través de la línea telefónica nos ofrece más detalles en este momento. Oscar, buenas tardes. Cuéntenos qué nuevos detalles hay respecto a lo que ha ocurrido en ese lugar. Lo escuchamos. Buenas tardes. Efectivamente, este techo que ha colapsado prácticamente en el mercado de Santa Cruz del Quiché, según la información brindada por inquilinos y también por las autoridades, tiene aproximadamente 100 años de antigüedad. Según se ha conocido desde hace mucho tiempo, este techo no recibe mantenimiento correspondiente, razón por la cual esto aunado a las fuertes lluvias de las últimas horas provocó que este colapsara. El colapso se dio en horas de la noche y fue eso que afortunadamente evitó que resultaran personas lesionadas. Si este desastre hubiera ocurrido en horas del día, estuviéramos cuantificando personas heridas y tal vez fallecidas, pero gracias a Dios esto ocurrió en horas de la noche cuando los comercios se encontraban cerrados y esto evitó daños personales. Hasta el momento no se ha podido cuantificar los daños debido a que una orden del Instituto de Antropología e Historia, IDAE, ha prohibido a las autoridades municipales que puedan movilizar lo que ha quedado en el lugar debido a que este mercado por su antigüedad es considerado un patrimonio cultural de la nación, razón por la cual no pueden retirar lo que ha quedado en el lugar, como tejas, vigas y que ustedes observan en las imágenes no se puede retirar de ahí hasta que el IDAE no realice una evaluación en el lugar y permita que esto se pueda retirar en primera instancia y segundo, que pueda especializarse algún tipo de reparación en el lugar. De esa cuenta, pues los comerciantes todavía no han podido ingresar a sus comercios para verificar o cuantificar los daños y de esto pues tener un dato del cual le pudiéramos hablar a esta hora del día. Sin embargo, los daños no han podido ser cuantificados. Esto es muy importante, Oscar, porque definitivamente los comerciantes seguramente estarán con la intención y todo el deseo de entrar a ver qué fue lo que ocurrió realmente y cuantificar las pérdidas. El hecho de que se esté ordenando que se debe esperar a que se debe realizar una inspección, por una parte, pues es comprensible tomando en cuenta, como bien lo indicaba usted, la edad de este mercado. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta también que las personas, los comerciantes, seguramente lo que están deseosos es de comenzar a entrar, a trabajar ya nuevamente, a retirar los escombros y seguramente la responsabilidad será de la comuna, de ese lugar, de la reconstrucción del techo. Usted que ha tenido comunicación con los comerciantes, ¿qué dicen ellos? ¿Están desesperados ya? ¿Esperan que estas autoridades realicen esa inspección a la brevedad posible para poder reactivar su comercio y por ende su economía? Sí, efectivamente, pues esto es lo que se vive, se siente en el ambiente en este sector de Santa Cruz del Quiché, debido a que los comerciantes pues no han podido todavía llegar hasta sus negocios, algunos tienen bodegas en este lugar y no han podido cuantificar los daños, esto como primera instancia. Segunda, porque las autoridades también mantienen prevención en el lugar, esto debido a que las columnas, o mejor dicho, las vigas principales que sostienen este techo, que es bastante grande, pues han quedado dañadas. Y en unos sectores donde el techo todavía está colocado y no ha caído, si le podemos llamar así, pues está en alto riesgo de poder derrumbarse en cualquier momento. De esa cuenta, pues se tienen estas dos situaciones. Primero, que la municipalidad no puede realizar el trabajo de limpieza y de retiro de lo que ha quedado en el lugar. Y segundo, que se tiene prevención para evitar que los comerciantes resulten afectados al tratar de llegar hasta los comercios y esto pueda provocar que el resto del techo que aún no ha caído, pues pueda colapsar y pueda provocar algún tipo de daño. De esa cuenta, los comerciantes se mantienen a la espera de qué va a ocurrir. Lo que sí es cierto es que la municipalidad ha mantenido un sistema de seguridad en el lugar para evitar que, como siempre ocurre lamentablemente, personas inestrupulosas puedan aprovecharse de la situación para poder llevarse los productos que tienen los comerciantes. Esto se ha tenido bastante control por parte de las autoridades y de los mismos comerciantes que han estado al pendiente y presentes en el lugar desde que ocurrió esta situación en horas de la noche.